Saludos mundo, somos Anonymous. El día de ayer mi cuenta de Facebook amaneció invadida por unas fotos que decían la profesión que habían tenido ciertos usuarios en vidas pasadas. Yo creo que la mayoría sabe que eso es mentira, no creo que alguien sea tan estúpido para creerlo. A veces pienso que lo hacen por joderme la vida. Quieren probar hasta donde he de llegar y cuanto he de soportar. ¿Qué carajo me importa que profesión tenías en otra vida? No seas gilipollas que patético se siente ver una supuesta profesión exitosa y darte cuenta que tu vida actual es un asco. En tu pasada vida eras doctor y ahora vendes pinchos. Era jocozo ver como mi Facebook estaba inundado de senadores romanos. Ninguno era un indio taíno. Sus almas viajaron de muy lejos, para renacer en Puerto Rico y hacernos la vida imposible, al llegar nuestro Facebook de tanta mierda. Llevo días acumulando odio. Ver una foto donde me piden un like, para que Facebook le done un dólar a alguna causa justa. El que crea algo como eso, debería internarse en el hospital paramericano. El cerebro humano tiene una función y no es meramente un relleno para el cráneo. Me dan ganas de vomitar, cuando alguien pide que compartas una foto donde sale una imagen de Jesús, tienes que hacer algo con la foto, ya que de lo contrario. No crees en Dios. Veo fotos de accidentes con imágenes alteradas, montajes de ángeles, para nuevamente recordarnos que no debemos dejar de creer en Dios. ¿Alguien piensa que esa es una buena forma de convertirme en creyente? Por último. Darle like a status o fotos colocadas por ustedes mismos es una vergüenza. Si dijiste algo, es obvio que te gusta lo que dices, no tienes que reafirmarlo. Así que me cago en la madre de la profesión de vidas pasadas, me cago en la madre de Willy Wonka también. Y no me pidan que le dé like a una foto si pienso que una persona con algún impedimento es hermosa. Con eso no hago ninguna obra de caridad, estar preguntando eso, es como decir. Darle like, para que las personas con impedimentos o con un aspecto diferente, no se sientan rechazados por la sociedad. Con esto lo que hacen es clasificar a los seres humanos, entre los normales y los impedidos. Muy bien hecho gente de Facebook. Ninguna de esas acciones logrará evitar que te quemes en las llamas del infierno o que tu alma vague eternamente siendo sodomizado por un hombre de color de alta estatura. Por todas estas cosas, es que Facebook tiene que desaparecer. Por cierto, en mi vida pasada, era asesor de Carlos Romero Barceló. Gracias.